Arriba Cotuño, la baja Borges por derecha, quería la pelota dar, el asiento para abarcar, por punto izquierdo aparece Elizalde, mira que bien la bajó con el pecho, Ventancor, por derecha para que corra el Vasco, se muestra abierto para que el sector, a buscar la pelota de la Quintana, el Vasco habilitado, la Quintana por derecha va hasta el fondo, el toque atrás está... ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Ventancor! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Ventancor! ¡Ventancor por derecha, lo pusieron a correr la Quintana, parecía que se le iba la pelota, pero consigue meterla al medio, y aparece Rubén Ventancor, mira vos, los cambios a la arriera, le están dando al menos transitoriamente soluciones, a correr otra vez la Quintana, el toque atrás, el busca pie por el medio, Ventancor para marcar, para mandar la pelota, Manta, al fondo del arco de la tribuna, Julio César Abadí, del campo de Maldonado, uno para Peñarol, negro para Deportivo, Rubén Ventancor en la torre de Gola. ¡Golazo de Cololó! La más vieja del fútbol, el desborde y el centro atrás, tan difícil, sigue siendo un desborde, una corrida y el centro atrás, bueno, si es difícil, la van a tener que empezar a practicar, porque es la más efectiva del fútbol. ¡Cuánto tiempo pidiéndole eso a la Quintana, no! ¡Cuántas veces esperando que la Quintana picara, matara y metiera el viejo y tan popular centro de la muerte! ¡Cuántas veces esperando, inclusive costándole la titularidad a Ignacio La Quintana! Entró hoy muy bien, en dos piques, lo enloqueció a Ferreira, y en el segundo armó la jugada para que pase a ganar Peñarol en un partido que parecía no salirle por ningún lado. fútbol por Carve. Centro cerrado, sacó la pelota, Peñarol a correr, la Quintana, a correr, la Quintana, a correr, la Quintana, está el segundo, está el segundo, está el segundo, está el segundo, la Quintana está el segundo, sí, 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 sí. ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, señores! El Nacho, el Nacho Ignacio La Quintana Lo pusieron a correr En el córner para Deportivo Maldonado La pusieron a correr en la mitad de la cancha Partido de así El Nacho, el Nacho La Quintana llegó, definió Raza ante el posto derecho Salida de Reyes Para marcar el segundo Tanto comienza a liquidar el partido Apareció La Quintana Dos para el Caronero Cero para Deportivo en el campo Golazo De Cololo Hola La Quintana Cuanto hacía que se estaban esperando Este La Quintana Quería Peñarol En este La Quintana Pensó Peñarol En este La Quintana Depositó mucha esperanza Peñarol Cuanto Cuanto tuvieron que esperarlo Córner para el Deport Gol de Peñarol Una carrera loca Infernal Pero precisa Exacta en la definición de La Quintana Ataca Deportivo Gol de Peñarol Podría ser el titular Gol Gol del Deport Gol del Deport Señores En contra para Mica Chila Arias Por derecha Viene el desbord Perdóname Martín Pero le metieron contra el área La desvía Ramon Arias Se mete junto al poste derecho Aparece el descuento para Deportivo Casi inmediatamente Después del segundo De Nacho La Quintana Dos para Peñarol Ahora Uno para Deportivo Golazo Golazo De Cololo Si lo pusieron a correr A la Quintana Para el segundo Y casi que no lo pudo disfrutar Fue una muy linda jugada Porque lo mandaron a lo que más sabe Poner su velocidad Pero después No duró mucho Porque Ramon Arias Y una pifia Grosera Evita Que Peñarol Pueda disfrutar De dos goles de ventaja El descuento Llega enseguida Para el Deportivo Que casi que no sufrió el segundo Era el escenario Más cómodo Pero más cómodo En bastante tiempo Para Peñarol Y le duró un minuto Increíble Ahora el partido Está otra vez Apretadito Con un gol de diferencia Y el Deport Buscando el milagro 40, 40 minutos y medio Del segundo tiempo Arriba lateral de Ramos La va sacando por el fondo Ya aparece para reventar Cotunio Arriba el pelotazo Sacando la pelota Mustó por multa izquierda Vino para Ramos Arriba Ramos El Toto Núñez Que la baja por zurda Va para Guala Se escapa afuera Rebota Cotunio Gana otro lateral Peñarol ¿Quién pasaba panza En el banco carbonero? Que Stojit hace un ratito Decía para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué pasó? Mucha gente sobre El túnel Que da hacia el banco De suplentes De Peñarol Y por eso Pidió el árbitro Que se corrieran Algunos de los que estaban ahí ¿Se acuerda cuando García decía? Para atrás Para atrás Balón por derecha Páginanosar.com.u Y teléfono 4362-2002 Whatsapp 099-623-664 Nosar Un servicio De experiencia Y clase Finalmente Cepelin le dijo a Ramón Le pego yo Le pego yo Pablo Le pego yo Dijo Cepelin Sí, sí, sí Se golpeó el pecho Enseguida Y fue a buscar la pelota Con el brazo Hacia arriba Bloqueó Cotuño No tenía chance ¿No? Hubo amarilla Claro Penal de Cotuño Claro Penal que va a tomar Peñarol Le va a pegar Cepelin Señoras y señores 42 minutos Con 20 Desde el segundo tiempo Ahora sí Peñarol lo puede liquidar Gana 2 a 1 Por radio Carve Estábamos llegando Tiro penal Carve para el país El mundo Carveol 50.com.u Y Va a ir Cepelin Brazos en jarra Para el 8 Bailotea sobre la raya Riches Viene Cepelin Al arco Gol Gol Peñarol 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 Gol de Cepelin Gol de Cepelin Señores A los 40 Y 3 minutos Del segundo tiempo Aparece Cepelin Para mandar la pelota A 5 Está del arquero Que incluyó Pero no pudo Gana Peñarol Por 3 a 1 Cepelin Gol Gol Golazo Te cololó Te cololó Un gol Un gol Que cae Como anillo al dedo Que llueve del cielo Para salvarle la noche A Peñarol Fútbol por Carve A Peñarol He